El Fundación Cajasol Sporting ha sumado su segunda victoria consecutiva en Liga tras imponerse en un duelo directo por posiciones de Copa de la Reina al Rayo Vallecano por 3-1 en un partido en el que tuvo que remar contra corriente y superar el marcador adverso en los primeros compases. Y es que el equipo madrileño fue el primero que se adelantó en el marcador con un lanzamiento de penalti de Natal y en el minuto 12 que tendría su contestación en el 26 con otro penalti que marcó Anita. La segunda parte fue de claro color onubense y Vérez Diatela adelantó nada más iniciarse el segundo acto a las onubenses en el minuto 46 y con el partido ya acabado Jenny Benítez hacía el tercero de magnífico golpeo de falta que certificaba la victoria del Sporting que sigue asentado en posiciones de Copa de la Reina séptima con 13 puntos sacando hacia adelante otro partido directo en la lucha por la Copa. El Sporting tras pasar un mes de octubre muy difícil ante los mejores equipos de la categoría ahora afronta el mes de noviembre con dos victorias claves en la lucha por la Copa ante la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. El próximo fin de semana además se verá las caras ante otro rival copero, el Alcaine.